Quisiera decirte al oído cuanto me encantas Yo voy a ir a mi Y al contrario Yo solo sé Que te siento Oh, 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 oh Yo solo sé Que te siento Oh, 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 oh Señora prate Y se me dice que soy De cara de hablarte Y yo a ti seré De cara de hablarte Y te siento De cara de hablarte Y la vida no se ve Como no se sumo Oh, oh, oh Te nudo sin ropa en los culos Te nudo Amándonos de con pie Te nudo Te nudo sin ropa en los culos Te nudo Amándonos de con pie Te nudo sin ropa en los culos No hay menos que verte fuera, me curaré, no, 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 no Solo que tú me das, si no me das, pero tú empiezo a desesperarme, no, no Me pide más, no puedo ya disimular, no, no Te toco y empiezo a temblar, eh, eh, y me haces tú a desnudar Me miras y me pides más, no, 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 no Y yo no ve, te pide con qué, te preocupes algún té, te preocupes a temblar Que te siento, oh, 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 oh Y yo no sé, que te siento, oh, 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 oh Yo te busco, eso lo soy yo, te busco y siempre te encuentro Real que te quiero un montón y que tú eres dueño de mi corazón Si yo te pongo a esto, siga la regalda, que te entiendes Y ya la revuelves loco, intenta más loco, me quieres más, me quieres más Y yo te voy a compraser en todo lo que tú decidas calentarte siempre Y cuando tú me olvidas calor, tú eres la nena que me llena de amor Medicina, yo te amo, soy medicina, que pueda a mi cura y me llena de amor Solo que tú me das y no me das de lo que me intento a despedir a el me No, 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 no Solo que tú me das y no me das de lo que me intento a desesperarme No puedo nieme a disimular, de poco ya empiezo a temblar ¿Por qué piensas tú empezar a perder, no me miras y me pides nada Sudados los dos, perdí el control, yo solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Yo solo sé que te siento